Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, es martes, súper bonito, súper mágico, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, aquí alguien va a estar festejando de trabajo, de abundancia, de prosperidad, la suerte cambia, aquí siento que hay divinas que están haciendo rituales, consagrando sus zapatos, quemando cascaritas de ajo, haciendo lo que sea, poniendo debajo de tu cama cualquier ritual para abundancia, para trabajo, para prosperidad, siento divinas que están donando a nuestros pajaritos, a lo que sea, un perrito, un gatito que veas por ahí, donando un pedacito de pan, algunas croquetas, regalándolo de corazón, tu abundancia regresa divina, femenina, no tienes que estar llorando, ahí está, eso estaba así, ahí está que dejas de llorar, dejas de sufrir, dejas de estar como qué pasará, hacia dónde voy, ahí está que te llegan oportunidades de trabajo, oportunidades, te llega la comunicación, te llega tu trabajo, soltaste la resistencia, soltaste este aprendizaje, esta sanación, te llega tu trabajo, tu abundancia, la prosperidad, vas a estar decretando, vas a estar manifestando, te están guiando nuestros ángeles hacia la abundancia, hacia lo más bonito, hacia que tengas tu trabajo, tu prosperidad, que tengas el éxito, que se acaben los chismes, que te llegue la fortuna, que tengas las llaves, que llegue el amor, que tengas la pasión, ahí están nuestros ángeles que te dicen todo llega, lo estás entregando al universo, para qué, para que todo se te manifieste, para bien, ahí te veo, que sueltas, te digo, la resistencia, te llega trabajo, abundancia, por justicia divina, ahí están nuestros ángeles, ahí está que te dejas guiar por ellos mismos, para qué, para que todo esto se solucione, sigas hacia adelante, vas a estar viendo atardeceres, vas a estar viendo zanahorias, me está llegando aquí, vas a estar viendo naranjas, o un arbolito de naranjas, o que caiga algún fruto de alguna, no sé, de duraznos, puede ser que venga rodando, donde te encuentres, van a llegarte como frutos, y esa va a ser la señal de que te llega tu abundancia, tu prosperidad, te llega comunicación con tu alma y ama gemela, sí, ahí están las señales, vas a ver plumas de nuestros ángeles, vas a estar viendo letras, vas a estar viendo como días nubladitos, días como que brilla así el sol súper bonito, súper mágico, vas a estar posiblemente viendo festejos, vas a estar viendo posiblemente alguien que lleva como una diademita en el cabello, de flores, de que sean de papelito, de terciopelo, de lo que sea, pero vas a ver a alguien que lleva una diadema con florecitas, y esa va a ser la señal de que llega tu alma y ama gemela, y que así sea, pasa bonito día, bonito tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.